Y es Gloria a Dios 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 Toda la gloria pertenece al Señor Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos en estudio del capitulo Hoy nos toca el capitulo 11 De el libro de los hechos Comenzando desde el versículo 11 Así que usted en su casa vaya busquen su Biblia, los que están en la cocina, en el cuarto busquen su Biblia porque versículo a versículo capítulo a capítulo vamos en estudio de la palabra del Señor con tranquilidad, algo que no entiendas ya tiene el número telefónico para preguntar pregúntele a nuestro hermano pastor vamos a pedir a nuestro hermano evangelista Levi García que nos dé lectura a la palabra del Señor que Dios les bendiga y que Dios les guarde vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo a su letra dice y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo envía hombre a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo quien era yo que pudiese estorbar a Dios entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios derramamiento para vida arrepentimiento para vida estamos en el versículo 19 la iglesia en Antioquía ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor Padre gracias te damos por esta palabra te pedimos que en esta mañana tú puedas utilizar a tu siervo utilizarlo de una manera tan especial que hoy los que están en necesidad se han sanado en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén que Dios nos bendiga Dios nos bendiga Dios nos bendiga cielito estás ahí Amén Amén que Dios nos bendiga el cielito está lindo que Dios me lo bendiga Dios bendiga al cielote también mucho mucho los amados pastores que nos acompañan que Dios los bendiga gloria al Señor bueno es que estamos listos para saborear la palabra de Dios en el día de hoy entonces hoy vamos a seguir con el libro de los hechos y estaremos viendo el informe el informe de Pedro ante la iglesia en Jerusalén que podemos observar aquí que es importante hermano cuando alguien sale a hacer una comisión o a hacer un trabajo hacer un trabajo lo legal es que al regresar informe como le fue que pasó por allá esto a nosotros nos da un ejemplo hay personas que se comisionan a hacer un trabajo y cuando regresan primero van de la abuela la tatarabuela la bisabuela donde no sé quién no sé qué donde el compadre la suegre no sé quién y no se presentan ante la autoridad que lo envió Pedro todo lo que sucedió allá entonces ahora está delante de la iglesia en Jerusalén informando por eso cuando vienen hermanos por ahí que vienen de otras partes a nosotros nos gusta oírlo para ver qué está sucediendo por allá qué está sucediendo por allá en ese pueblo en ese país pero hay personas que no informan nada hermano no informan nada yo no sé cómo pueden hacer eso porque por lo menos si yo yo estoy aquí en Venezuela un ejemplo yo soy director de Venezuela y el hermano Puerta un ejemplo que la dirección internacional no esté aquí sino que esté por allá en en Costa Rica o en Estados Unidos o allá en Israel cuál es mi deber mi deber es que cuando voy a ese lugar lo primero que tengo que hacer qué tiene que ser tiene que ser el hermano Juan o no Henry y ir a informar reportarse saludar exactamente tengo que buscar la autoridad la cual me tiene aquí en Venezuela para informarle hermano allá en Venezuela está sucediendo esto y esto y esto y esto y esto le cuento todas las bendiciones eso fue lo que hizo Pedro y ese es un llamado para todos nosotros a veces que los mismos directores de los diferentes países de repente aparece un director nacional para decir algo cualquier director nacional por ahí en Venezuela y de repente cómo le parece a ustedes que el hermano Puerta le diga eh hermano por aquí está Juan de los Palotes el director no sé de dónde pero cómo es eso y qué hace ese hombre por ahí y no se ha presentado aquí entonces cae mal o cae bien cómo creen ustedes eso eso cae muy mal cae mal porque el deber de ese director nacional es presentarse ante la autoridad máxima después del señor así es a informar lo que está sucediendo nosotros tenemos que aprender eso aprender a dar cuenta y aquí pues Pedro lo que le está haciendo recuento cómo qué fue lo que sucedió allá en cesarea cesarea no cesarea algunos dicen que cuando van a leer entonces dicen es cesarea no no cesarea es la que le hacen a las mujeres así es cesarea cesarea así que este le contó todo lo que había sucedido de las revelaciones y todo lo que Dios le había mostrado y aquí dice lo que me corresponde dice y aquí el verso 10 el contexto dice y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde cesarea quien había mandado esos tres hombres cornelio desde donde de cesarea mandó a tres hombres busquenme ese hombre vivo o muerto el asunto es de emergencia el asunto es que el ángel me dijo que tenía que mandarlo a buscar así que vayan no sé a donde lo van a buscar pero lo cierto es que tienen que tienen que traérmelo aquí tienen que traérmelo allá en hopa está él él está allá búsquelo por allá en el nombre del señor y dice que el verso 12 y el espíritu me dijo dice el apóstol pedro y el espíritu me dijo que fuese con ellos sin sin que sin dudar sin dudar y el espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar hermano pero ya fíjense que cuando ellos llegaron ya el señor le había hablado a Pedro y había tratado con Pedro entonces que fuese sin dudar hermanos queridos la duda es perjudicial para el hombre de Dios es muy perjudicial claro la Biblia dice que debemos escudriñar los espíritus si son de Dios pero hermanos queridos si a usted lo manda a buscar alguien y le dice por favor yo necesito que vaya a mi casa allá tengo allá tengo a mi mamá que está boqueando está casi que voltea el ojo y necesito que vaya allá le va a pedir confirmación a Dios para ir a visitar a esa persona a predicarle a hacer la oración no vaya sin dudar porque es un alma que está en peligro de muerte así es vaya sin dudar si a usted el pastor suyo le dice hermanito usted me va a hacer una campaña allá en parate bueno bueno oye se va a salvar mucha gente pero vaya sin dudar no ese es que el pastor me tiene rabia a mi y porque no agarra a fulano me mandaron para ese peladero que quien me va a oír a ir yo soy el más tonto de la iglesia yo soy el más tonto y tiene que mandarme a mí que el señor reprenda al muelu y al diablo y a todos los demonios amén amén como nosotros vamos a pensar así si el pastor el oro al señor para enviarnos a un lugar debemos ir con alegría y con gozo eso Dios le agrada sin dudar absolutamente nada es Dios que lo manda y si en caso si en caso que fuese un capricho del pastor para quitárselo de encima vaya vaya sin dudar ¿por qué? porque sucede que si usted va sin dudar creyendo que es Dios que lo manda Dios lo va a bendecir lo va a honrar allá en ese lugar y cuando usted regrese con las uvas y los higos eso tan bonito dice el pastor mire aquí está el fruto del trabajo bien grandota y el pastor ay Dios mire como queda ese pastor ay yo lo hice para quitarme lo de encima y fíjate lo que sucedió hermanos queridos tenemos que ir la orden de Dios hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio vamos a dudar ¿será que de verdad Dios lo dijo? ¿no sería que lo inventó la gente que escribieron la Biblia? ¿no será que pusieron eso para que uno se haya obligado a predicar? no, no tenemos que dudar nada de lo que está establecido en la Biblia no debemos dudar nada de lo que los ministros de Dios nos dirigen nos dicen porque si dudamos se nos convierte en un problema si usted va con duda ¿será Dios o será el diablo o será el pastor que me manda? le va a ir mal le va a ir mal porque ya usted va con la duda usted vaya en el nombre del Señor Jesucristo se queda poco lo que el pastor le pueda decir de que Dios te va a honrar no mucho más ¿por qué? porque usted está obedeciendo está viajando está va a predicar a enseñar la palabra sin dudar aquí aquí le dijo dice que el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar sin dudar la duda hermano nos pone a nosotros mal con Dios mal con Dios ¿por qué? empezamos a dudar de todo el mundo empezamos cuando la persona llega de repente la esposa llega y lo abraza mi amor te quiero mucho pero la maldición de la duda le dice no ¿quién sabe qué traerá por ahí? te mira a pedir o de repente se lo dirá otro por ahí escondido esa es la duda esa es la duda no hay que responderle igual si ella llega y nos abraza pues mal la abrazamos nosotros le damos un beso pero un beso bien apretado hermano ¿por qué? porque tenemos que andar sin duda sin duda o sea sin ese espíritu de pesimismo será o no será tenemos que estar claro nosotros nos dirige Dios nos dirige Dios y si nosotros obedecemos a la voz de Dios nos irá pero bien 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 y dice que fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón ¿cómo se llamaba ese varón? Cornelio Entraron a la casa de ese varón llamado Cornelio grábense eso bien Cornelio vivía en Cesarea amén recuerdan verdad si señor ahora Pedro fue llamado desde Cesarea por Cornelio Pedro estaba ¿dónde? en Jope estaba ¿dónde? en Jope en Jope allá vamos a visitar a Jope ahorita voy a saludar a Pedro allá este Pedro estaba en Jope Cornelio estaba en Cesarea hermanos queridos y aquí dice que se llevó a cuántos hermanos seis hermanos seis hermanos con él no se fue solo no se fue solo bueno el Espíritu Santo dijo anda anda no dudes pero por si acaso yo por si acaso me voy a llevar me voy a llevar unos guardaespaldas y se llevó seis hermanos esos seis son como testigos de lo que usted hace o de lo que deja de hacer y esa es la importancia hermano de no andar solo siempre se repite esto una y otra y otra vez no es bueno que el ministro de Dios que un cristiano ande solo espantado ¿por qué? porque sucede que el testimonio de esa persona corre peligro ¿por qué corre peligro? porque todo el tiempo anda solo a la hora de que le levanten cualquier chisme cualquier cosa nadie lo va a defender nadie entonces es importante que nosotros nos hagamos acompañar de personas de confianza y Pedro escogió a seis no escogió uno o dos se llevó a seis un equipo completo un equipo completo y dice que entraron a la casa de un varón y ese varón se llamaba una vez más Cornelio ahora el verso 13 dice ¿quién nos contó? ¿quién fue que le contó a Pedro? Cornelio Cornelio ¿quién nos contó cómo había visto en su casa que había visto? un ángel un ángel Cornelio le contó a Pedro y a los que lo acompañaban que en su casa apareció un ángel de repente apareció un ángel que se puso en pie dice y le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro ¿será que el señor sabe los nombres de nosotros o no lo sabe? y hasta el sobrenombre el sobrenombre también hermanos queridos estamos trabajando con un Dios ordenado así es un Dios que no anda despistado que no anda adivinando a ver cómo cómo la pega no señor no está claro él está claro dice que el ángel dice que se puso en pie y le dijo envía hombres a Jope Jope ¿qué era? ¿qué era Jope? ¿se recuerdan? ¿dónde vivía? Pedro Pedro grábense eso ¿dónde vivía? Pedro ¿dónde vivía Pedro? y haz venir a Simón ¿quién era Simón? Pedro 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 era Simón por sobrenombre Pedro sí señor por sobrenombre Pedro ahora termino con el versículo 14 dice él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa tremendo mensaje hermano él te hablará palabras ¿qué le iba a hablar Pedro a Cornelio y a su gente? palabra palabra ¿de quién? ¿de Pedro? no palabra de Dios amén y eran tan tremendas esas palabras que dice que que las cuales serán dice las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa yo creo que eso motivó a a Cornelio a invitar hasta el gatito de la casa que era también de la familia sí señor a tu al cigarrón amarillo al cigarrón amarillo apareció ahí todo el mundo porque aquí la promesa era que no solamente él y eso incluye la familia hermano eso es importante Dios jamás se olvida de nuestra familia la Biblia dice serás salvo tú y toda tu casa su casa Dios siempre ha pensado en la familia y si Dios piensa en la familia nosotros tenemos también que pensar en la familia no solamente en nosotros hay personas que solamente se limitan ellos todos todos son ellos pero la familia juega un papel muy importante en la sociedad ¿por qué? porque le dice el ángel será salvo tú y toda tu casa porque Cornelio también tiene responsabilidad sobre su casa usted y yo tenemos responsabilidad sobre la casa el mensaje que llega el padre debe llegarle a los hijos debe llegarle a la esposa porque es una familia no podemos estar divididos no eso es negativo la familia tiene que estar integrada el mensaje bueno es para toda la familia cuando viene el problema la familia se une para combatir el problema así es pero también cuando vienen las noticias buenas todos se gozan eso es una familia ¿cómo está compuesta la familia hermano Henry? por papá mamá hijos hijos sí señor papá mamá e hijos alguien dijo por ahí que en el orden de Dios está Dios que es el supremo el jefe mayor en segundo lugar dice él está el matrimonio el matrimonio es porque Dios lo que Dios unió no lo separa el hombre y son una sola carne entonces Dios el matrimonio y en tercer lugar están los hijos porque los hijos los viejitos el matrimonio están comprometidos que solamente la muerte los separa así es ah pero los hijos no los hijos ya los 15 16 18 años ya quieren volar todo el mundo se va los hijos se esparcen y quienes quedan en la casa los viejitos los viejitos hay tantos muchachos que tenemos 12 14 16 20 y después cuando llegan a la edad que ya ellos se han casado y todo entonces los hijos están solitos ahí si se ahí si se recogen hermanos se apechuguen en la cama así los dos viejitos mira que tengo frío vete para acá hermanos queridos ¿por qué? porque sucede que el matrimonio es inseparable es inseparable ¿por qué? porque lo que Dios unió no lo separe el hombre entonces por eso el hermano dice que en primer lugar está Dios el jefe máximo el supremo el comandante en jefe amén en segundo lugar está nuestro matrimonio que tenemos que cuidarlo hay veces que que la esposa cuida más al hijo que al esposo entonces el hijo se le va y ella queda solita mirando para los lados ay tanto que cuidó al muchacho y todo era para el muchacho y después el pobre viejo lo botó para ir para otro cuarto porque tiene al muchacho aquí y sucede que después ese muchacho crece se casa porque es lo normal y se pierde y ahora ¿qué pasó? el pobre viejo bueno como me reemplazó ¿qué voy a hacer yo aquí? yo me voy de aquí entonces la doña queda con los hijos pero corrió al esposo y sucede que cuando esos muchachos se casan y tienen familia que es la lógica es normal el orden de Dios entonces ella dice ay cuánto falta me hace alguien que me caliente y no tengo no tengo pues se equivocó de camino no debemos abandonar a los hijos de ninguna manera tenemos que apoyarlos pero que tengamos en cuenta que hoy están con nosotros mañana no están pero la vieja o el viejito los tenemos ahí unidos y eso es importante en el orden de Dios está Dios el matrimonio y en tercer lugar los hijos y ya seguidamente está la obra de Dios los ministerios los dones todo lo que usted tenga el misionero todo lo que sea pero en primer lugar está Dios en segundo lugar está su matrimonio nuestro matrimonio en tercer lugar están los hijos y no es que tengamos la obra de último pero lógicamente para usted ser un buen ministro de Dios necesita tener una buena familia así es necesita que en su casa le crean lo que usted dice necesita tener una esposa una esposa que lo comprenda una esposa que sepa que usted es un hombre de Dios cuando todo eso acontece dentro de la casa entonces usted puede hablarle a los pecadores sencillamente porque usted está cumpliendo con la palabra del Señor entonces es importante tomar en cuenta la familia claro que sí lógicamente y tenemos que luchar por eso el Señor se preocupa por la familia le dijo el ángel le mandó a decir que a aconeo le dijo no solamente tú también tu familia tu casa acuérdese que el mensaje de hoy no solamente para nosotros el mensaje de hoy es también para nuestra familia que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde ya acabó y gloria a Dios 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 muy bien hermanos muy bien la enseñanza y que nos enseña a nosotros por lo menos o nos hace recordar la gran responsabilidad que tenemos nosotros como ministro de Dios de preocuparnos por nuestra familia Cornelio lo hizo hay personas que Dios les ha dado el ministerio de evangelista y hacen han predicado en muchos países prediqué en China prediqué en X países pero nunca han procurado hacerle un culto a su hermano a su tío a su abuelito no no nunca se preocupa sino solamente decirle que Dios te bendiga Dios te guarde y no se sienta con ello a enseñarle la palabra del Señor por tanto les recomiendo en el nombre del Señor a no ser como la linterna la linterna solamente alumbra al frente y ella misma es oscuridad por mi parte siempre procura y le hacerle culto a mis hermanos en la casa de ellos le guste o no le guste viene la palabra de Dios y ellos como son muy obedientes oyen la palabra del Señor de que estamos hablando del informe de Pedro porque Pedro con todo de ser el gran apóstol fue llamado y usted cuando oye porque Pedro fue llamado para que diera el informe usted casi le da ganas de reír porque porque a Pedro lo llamaron para decirle porque tú entraste a comer con incircunciso como que has hecho tú y has entrado en su casa solamente porque comió y porque entró en su casa le hicieron una reunión de iglesia y Pedro se vio la necesidad de informar a la iglesia que era lo que estaba pasando que bueno es cuando somos nosotros organizados el gran apóstol Pedro donde el señor le colocó una autoridad para abrir el compás para llevar el evangelio ahora sus otros compañeros sus otros apóstoles lo llaman para una reunión igual que nosotros somos jefe de misiones pero no somos como se dice no somos intocables también nos pueden llamar una reunión porque tenemos los jefes de zona los jefes de zona también tienen quien le supervise también tiene su director y tiene el director nacional el director nacional tiene al jefe de bloque para honra y gloria del señor eso se llama organización y al apóstol Pedro lo llamaron y él está entregando el informe le está diciendo lo que sucedió la visión que tuvo como fue allá aquella ciudad de cesarea cuando se encontraba en casa de cierto Simón el curtidor en la ciudad de Jope y me corresponde a mí el versículo 15 Pedro hablando dando el informe de lo que había sucedido y sin ninguna duda seguro que estaban los seis hombres que le acompañaban porque la palabra de Dios era estricta en boca de dos o tres personas conte toda palabra uno no puede andar hablando así a lo loco a veces cuando uno entra en internet a mí me da dolor cuando hay gente que no ni los conoce blafemando el buen nombre de pastores no les da temor hablar de que fulano de tal gran pastor que es usado por el diablo que es un del diablo que se mueve los dedos así que se pone el dedo así que se habla así y no les da temor hablar de los ministros de Dios sin conocerlo sin haber hablado con ellos aquí conseguimos una manera de nosotros tener un conocimiento de cómo se debe hacer fue llamado Pedro y Pedro como hombre que antes era soberbio ahora con humildad le entrega el informe de la iglesia y comienza y dice y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio Pedro dijo cuando comencé a hablar cayó sobre ellos el Espíritu Santo como cayó también sobre nosotros en el día de Pentecostés y cuando usted se detiene allí y dice cuando comencé a hablar aparece una coma que es lo importante de escudriñar la palabra no salga corriendo leyendo la Biblia vaya poco a poco leyendo y escudriñando saboreando todo lo que Dios está dando cuando comencé a hablar que va a suceder cayó sobre ellos el Espíritu Santo como estaban en el aposento alto dice que estaban ellos sentados ahora cuando yo comencé a hablar cayó sobre ellos el Espíritu Santo eso sucedió en Cesarea el Espíritu Santo actuó sobre aquellos grupos de gentiles porque esos gentiles nos representan a cada uno de nosotros por eso el apóstol Pedro cuando vio aquel lienzo que bajaba allí vio serpientes rectiles vio tigres cuánto no éramos un tigre en todo lo que hacíamos groseros rectiles teníamos cuadrúpedos a cualquiera le mandábamos una patada pero llegó la bendición del cielo nos transformó y ese mismo lienzo que nos trajo que significa misericordia también se va hacia arriba Pedro comenzó a hablar y el Espíritu Santo cayó bendito sea el Señor como cayó en el Pentecostés siendo pecadores borrachos mujeriego de todo lo que usted consiga y lo que nos llama me llama a mí la atención es que fue cuando él comenzó a hablar ahora para que el Espíritu Santo se mueva en una congregación cantamos largos himnos espirituales hablamos tocamos la tambora tocamos el teclado sonamos la trompeta cierre los ojos cierre los ojos ahí está ahí está ahí está ahí está toca lo que él te busca cierre lo más no lo abra no cuando el Espíritu Santo le quiere caer encima a usted usted puede estar haciendo las arepas usted puede estar manejando usted puede estar con su esposa cuando el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros él tiene la hora él tiene el horario en la mañana en la tarde la cuestión es que usted comience a hablar él usted comience a hablar yo puedo estar hablando en este instante y el Espíritu Santo le está visitando allí en la cárcel le está visitando en el hospital le está visitando aquí en el cielito porque la unción viene de arriba toda buena dádiva todo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios súmbale mi Henry cuando comencé a hablar dijo Pedro y cuando comencé a hablar cayó sobre ellos que cuando usted predica que es lo que cae sobre la gente ay no ahí viene el hermano ay esa ciudad esa ciudad perece si es lento ese si predica largo ese que es lo que cae sueño sobre la gente cae tristeza gente que comienzan a hablar y comienzan a dar un testimonio largo como la lengua de un chismoso cuando nosotros comencemos a hablar a nuestra familia a nuestros hermanos tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo caiga sobre nuestros oyentes porque el Espíritu Santo es el encargado de traer convicción de pecado aquí en este instante en cualquier parte del mundo en cualquier parte de la tierra mientras se predique esta palabra el Espíritu Santo está cayendo sobre la persona porque se está hablando única y exclusivamente del Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y Pedro y Pedro pero les dice que les cayó el Espíritu Santo vino sobre ellos el Espíritu Santo como nosotros al principio para echar por el suelo la experiencia o las enseñanzas que muchas personas dan y dice que la unción del Espíritu Santo vino una sola vez y que no venía para más nadie nosotros entendemos a la luz de la escritura que el Espíritu Santo es para el creyente que lo cree para el que está cerca para el que está lejos para el cuanto nuestro Dios llamase han pasado dos mil años y el Espíritu Santo continúa cayendo mientras usted canta mientras usted ora mientras usted aplaude mientras usted se baña mientras usted se cepilla no importa lo que esté haciendo si el Señor lo quiere acariciar lo acaricia pero Pedro ungido por el Espíritu Santo empezó a hablar lo que Dios le había dicho como el principio dice el versículo 16 entonces dice Pedro me acordé de lo dicho por el Señor anote esto que es importante Jesucristo dijo el Espíritu Santo os recordará todas las cosas hay personas que se ponen a practicar y a decir yo voy a decir esto yo voy a decir lo otro yo voy a hablar con la gente y me voy a poner así eso es mentira muchas veces la gente me pregunta a mí me dice hermano pastor y usted practica eso en la casa usted se pone a practicar para ver con lo que usted va a decir yo le digo es que yo a veces llego aquí y a veces ni sé que versículo me va a tocar yo dejo todo en las manos del Señor porque Él pondrá palabras en mi labio los cuales los hombres no podrán contradecir cuando comencé a hablar me empiezo a acordar de los versículos usted lee la Biblia usted le escudriña y mientras usted está hablando desde allá arriba está el Señor con una manguera mandándole versículos versículos y versículos y le recuerda la palabra entonces Pedro dice cuando yo estaba predicando y yo los vi que estaban danzando que yo los vi que estaban hablando lengua porque es una señal tremenda para la iglesia y para el incrédulo para las lenguas que bueno son las lenguas cuando hablamos en otras lenguas a veces hablamos en inglés a veces hablamos en japonés y nosotros ni conocemos el japonés ni conocemos el inglés pero el que inventó las lenguas el que conoce todos los idiomas es el Espíritu Santo entonces dice Pedro me acordé de lo que dijo el Señor cuando nosotros conocimos al Señor él nos dijo Juan bautizó con agua recuerdan que Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes ya fueron bautizados en agua ahora van a recibir fuego lo que se llama la unción del fuego y la unción del agua usted tiene que estar ungido del agua que es la palabra y ungido del fuego del Espíritu Santo y esa promesa era para los de Cesarea oh pero gloria a Dios también es para los guanariños para los portugueses para los de papelón para los de guanaritos los de macho guindado y ponte más párate bueno párate bueno que lo acaba de inventar el Espíritu seré bautizado con el Espíritu Santo hay que acordarse de la palabra hay que aplicar la palabra hay cosas que nosotros no entendemos ahora y de pronto usted se desespera yo quiero aprenderlo ahora mismo y quiero aprenderlo no a veces Dios deja un laxo de tiempo para que usted lo dijera y de pronto llega y dice ah ahora comprendo de que esta es lo que el Señor me quiso decir de pronto usted tuvo un sueño anoche y usted anda como un loquito por allí ay tuve este sueño sueñé esto y esto que significa el sueño y nadie le responde y usted que significa este sueño y nadie le responde todo tiene su tiempo no se desespere no se angustie el Señor le recordará todas las cosas a su debido tiempo no se angustie el Espíritu Santo está moviéndose sobre la faz de las aguas el Espíritu Santo está actuando en el corazón de los hombres de las mujeres el Espíritu Santo es Dios y oiga lo que dice el versículo 17 si Dios oígalo si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo usted dirá ay es que yo no yo no he recibido Espíritu Santo a la iglesia que yo voy yo no hablo lengua porque a lo mejor usted no ha creído en el Señor Jesucristo como debe de creer a lo mejor usted lo que tiene es una imagen que usted piensa que es Jesucristo porque le han dicho que es Jesucristo usted va a la iglesia donde lo ve con las manitos extendidas lo ve en Guayuco lo ve por allá las manos de Cristo el corazón de Cristo la cabeza de Cristo el mondongo de Cristo usted ve que a Cristo lo tienen descuartizado ese no es el Cristo que nosotros conocemos el Cristo que nosotros conocemos y que yo conozco está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y está preparándose porque viene a buscar un pueblo santo aquí a la tierra para vivir eternamente con ellos allá en la Nueva Jerusalén oiga bien Dios le concedió el mismo don que a nosotros así que no solamente es para Israel no es solamente para los judíos es para nosotros los guanareños el don del Espíritu Santo que hemos creído en el Señor Jesucristo quien era yo que pudiese estorbar a Dios quien soy yo dijo Pedro quien soy yo para estorbar a Dios si Dios quiso bautizarlos a ellos a esos tigres los bautizó a esos caimanes los bautizó a esas mulas los bautizó a esos incircuncisos que no se han hecho la circuncisión a Dios le plació un gilo con el Espíritu Santo pues que lo haga quien soy yo para estorbar la obra de Dios quien es usted para andar estorbando quien es usted para que en el Espíritu Santo se mueva de un lado y que se mueva del otro y usted anda estorbando y diciendo no que no se mueva así el Espíritu Santo es ordenado que el Espíritu Santo se mueva como usted quiere el Espíritu Santo hace como quiere el nos pone a brincar nos pone a llorar y el Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cuántas personas usan la televisión cuántas personas usan la prensa cuántas personas llamándose ministro de Dios usan el púlpito para hablar en contra del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo por qué deben de hacerlo por qué están estorbando a la obra de Dios si usted no ha vivido su experiencia usted no puede hablar de lo que no ha conocido usted no ha sentido el río de agua vive en su vida usted no hable no vaya a la letra vaya al Espíritu como sucedió en el día del Pentecostal recuerde esta promesa es para los que están cerca dijo Pedro para los que están cerca para los que están lejos y para todo lo que nuestro Dios llamare sobre toda carne inclusive sobre los pecadores llega el poder del Espíritu Santo para él demostrar que él vive y que vive para siempre y quién soy yo para estorbar al Espíritu Santo quién soy yo para estar estorbando para que la gente hable lengua en la iglesia quién soy yo para estar impidiendo que la gente llore en la emoción del Espíritu Santo quién soy yo para impedirle que ellos dancen y que se muevan de aquí para allá dijo Pedro quién soy yo para estorbar la obra de Dios si bien una prostituta si bien una persona de baja calidad social quién soy yo para que el Espíritu Santo lo use lo llene y comienza a predicar con un ministerio gigantesco quién soy yo para estorbar la obra de Dios porque de los niños y de los que maman el Señor fundó la fortaleza así que no sea usted estorbo en la obra de Dios en la obra de Dios en la obra luz del mundo la orden es déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo que se mueva déjalo que se mueva en el corazón gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y concluyo con este versículo 18 entonces oídas estas cosas quienes las oyeron los apóstoles allá estaba Juan ahí estaba todos los discípulos estaban allí escuchando el informe oyendo estas cosas callaron no podemos decir nada no podemos decir nada pero no solamente callaron dice y glorificaron a Dios glorificaron a Dios diciendo como decían de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida oh gloria a Dios oh gloria a Dios también a los gentiles ha dado el arrepentimiento para vida eterna ay no es solamente para los incircuncisos no es para los que se circuncidan no es para los que usan barba los que no usan barba el Espíritu Santo es para todos para el pequeño oh gloria a Dios oh gloria a Dios cuando usted está en el culto y ve una hermanita que está un poco torcida y usted la ve que está danzando diga oh gloria a Dios el Señor la está arreglando el Señor la llevó al taller del maestro ahí la está arreglando el Señor ahí la está arreglando glorifique a Dios levanta sus manos y diga aleluya aleluya que Dios le bendiga que Dios le bendiga aquí lo que hay es un gozo el cielito está gozoso y de seguro que hay en el cielote también lo que hay es gozo porque lo que sale por estos matutinos es gozo 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 y gozo aquí tenemos a nuestro hermano Henry hablando el informe de Pedro la iglesia de Jerusalén juntamente con mi hermano Juan y así como me imagino a Pedro dando ese informe fíjese como lo está dando mi hermano Henry y cuál es el informe que está dando Dios a través de Henry el mismo que dio en aquel tiempo a través de Pedro y cuál es el informe el Espíritu Santo creo que en esta semana Dios nos está hablando del Espíritu Santo es necesario que los que tenemos ese convertimiento tengamos el deseo grande de buscar la presencia del Espíritu Santo y ya lo vamos a ver por qué a mí me toca la iglesia en Antioquía ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino sólo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo una de las cosas que nosotros ya tenemos claro acá es que es necesario como le dije al principio hablar de qué hablar del Espíritu Santo y por qué nosotros tenemos que hablar del Espíritu Santo tan sencillamente porque el informe que está a través de las escrituras en el tiempo pasado nosotros lo tenemos que seguir llevando hoy un creyente con el Espíritu Santo es un creyente más efectivo nosotros debemos recordar a Pedro Pedro que negó al Señor Pedro que dijo blasfemia Pedro que tenía ese ese instinto de actuar como humanamente sin contar con el Señor sacando ese machete esa espada como decían ese cuchillo quitarle la oreja a un soldado que se llamaba Malco ahora fíjese produciendo entonces que el Señor Jesucristo sacara también a reducir sus grandes milagros pero lo único que quiero decirles que cuando él se convierte al Señor de verdad cuando recibe el Espíritu Santo encontramos a un Pedro convirtiendo a más de 3 mil personas convirtiendo a más de 5 mil personas y sanando a los enfermos cuando Pedro pasaba la sombra de Pedro sanaba a los enfermos pero era Pedro no era Pedro era el Espíritu Santo que estaba en Pedro entonces nosotros también necesitamos el Espíritu Santo usted que está en el cielote que nos está viendo en otros países usted que está aquí oiga bien en el cielito sepa que nosotros necesitamos el Espíritu Santo y para que necesitamos el Espíritu Santo para predicar el Evangelio para estar en los hospitales para estar en las clínicas para salir a las paradas para llegar hasta la cárcel para ir donde hay la necesidad porque con el Espíritu Santo llevamos unción y esa unción nos llena a nosotros de qué de bendición y aquí vamos a ver la escritura que está bien clara y nosotros no la podemos tergiversar fíjese que este versículo 19 habla de la iglesia en Antioquía cuando nosotros estamos hablando de la iglesia de Antioquía estamos hablando de la ciudad capital de Siria antigua y ahí estamos hablando oiga bien que allí fue donde se fundó la primera iglesia gentil pero cómo se fundó esa iglesia gentil esa iglesia gentil se fundó con la presencia del Espíritu Santo Pedro fue enviado para qué fue enviado oiga bien hasta Jope para hablar del Espíritu Santo pero ahí no se quedó todo eso del Espíritu Santo que cuando la gente estaba danzando porque hay algunos que piensan que el Espíritu Santo nada más es hablar en lengua no yo quiero decirle a usted que la danza también es Espíritu Santo la Escritura enseña que cuando Pedro estaba allá ellos le dijeron lo que ojo vieron y ojo lo que ojo vieron y oído oyeron ellos oyeron hablar en otra lengua pero también lo vieron por eso fue que ellos dijeron que estaban llenos de mosto porque estaban danzando y pensaban que estaba borracho y Pedro le dijo no señor son las nueve de la mañana eso no están alcoholizados eso no beben ron eso no beben miche eso lo que tienen es el poder del Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y usted que va a las campañas donde estamos predicando usted se puede dar cuenta cuando hay campaña con el Espíritu Santo y campaña que no tienen el Espíritu Santo por eso me llama mucho la atención cuando me encuentro oiga bien sin denigrar de ninguna organización porque lo que quiero es hablar del Espíritu Santo si usted desecha el Espíritu Santo eso es cuestión suya pero si usted aprende a saber que es necesario el Espíritu Santo abrieron sus ojos y se darán cuenta que con el Espíritu Santo es mucho mejor con razón el Señor Jesucristo cuando estaba predicando decían que no en todas las barcas estaba Jesucristo fíjese habían varias barcas y en una sola estaba Jesucristo y en cual barca estaba Jesucristo la que acompañaba al Espíritu Santo y en esta mañana en esta mañana un creyente oiga que no tiene el Espíritu Santo es un creyente que está oiga bien en condiciones bajas pero si usted quiere subir y usted quiere ver bendición en su iglesia quiere ver bendición por donde usted está en el ministerio usted tiene que hacerse amigo del Espíritu Santo y dice aquí la escritura para que nos demos cuenta que había allí fíjese que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de quien con motivo de Esteban ya nosotros sabemos que Esteban fue uno de los diáconos que agarraron para que agarraron esos diáconos para repartir la comida a quien a las viudas helenitas griegas porque tenían problemas entre las viudas y eso lo encontramos en las escrituras y resulta que los apóstoles dijeron nosotros no nos podemos estar repartiendo comida porque nosotros tenemos necesidad es de repartir la palabra de Dios es lo que nosotros estamos haciendo hoy todo lo que estamos aquí hemos dejado todas esas cosas materiales por hoy quizás hasta las 12 hasta la 1 porque para nosotros es más importante que repartir la palabra es más importante que usted que está ahí escuchando que usted se quiera quitar la vida que usted está en la droga que usted está en el alcohol escuche esta palabra y para que usted va a escuchar esta palabra la va a escuchar para que pase a vida eterna y ya no ande como un pecador tirado en las aceras haciendo el pecado y haciéndolo malo ahora déjeme decirle en el nombre del Señor aquí tenemos un Esteban que hizo Esteban Esteban salió después que repartía las comidas salía a predicar pero que pasó con Esteban cuando Esteban estaba predicando tan sencillamente tuvo quienes tuvo los opositores la Biblia habla de unos libertos oiga bien de unos libertos se creen que estos libertos eran judíos que en el tiempo de guerra entre los judíos con Roma ellos fueron cautivos de esclavos pero fueron libertados y quedaron como libertos pero eran una persona que estaban constantemente dogmáticos ellos tenían era que ver era el dogma que había en el tiempo la legalidad que ellos tenían y le habían enseñado pero cuando vieron a Esteban hablar del Espíritu Santo y hablar de Jesucristo que había resucitado entonces hablaron con gente que mintieran oiga bien con gente que mintieran para que hablara mal de ellos o hablaran mal de él y entonces lo apresaran y lo mataran y eso sucedió pero eso produjo una gran revolución porque el Espíritu Santo oiga bien el Espíritu Santo que produjo que Esteban hablara la palabra de Dios también produjo que hubiera esa persecución y cada quien saliera a tantos lugares a cuáles lugares salieron dice la palabra que pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía ahora fíjese a todas esas ciudades pasaron como como llegaron ellos llegaron con que con la palabra de Dios algunos me imagino y es lo que dice aquí la escritura yo he estado pensando y meditando en esto y fíjese lo que dice no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos esto me llama mucho mucho la atención porque de esos que venían me imagino que salieron gente cuáles salieron los legalistas los que estaban allí pensando oiga bien siempre estaban pensando en que ellos estaban pensando era en predicarle nada más a los judíos ellos estaban haciendo acección de personas pero déjeme decirle la Biblia no enseña así y eso lo venimos viendo ayer nosotros no podemos hacer acección de personas Dios no podía encerrar lo que ya se había dado libertad y a que se le había dado libertad al Espíritu Santo y que sucedió entonces dice el versículo que sigue pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús o sea que ellos dijeron no puede este Evangelio ser nada más para los puros judíos y se van a perder los gentiles los griegos no vamos a predicarle a los griegos vamos a predicarle a todos porque el Evangelio es para todos el Evangelio es para el negro el Evangelio es para el blanco el Evangelio es para el rico el Evangelio es para el pobre el Evangelio es para el alfabeto pero también para el educado para el que estudió secularmente el Evangelio no tiene medida el Evangelio es para todo aquel que en el cree para que no se pierda y tenga vida eterna si tú en esta mañana que nos estás viendo y que nos estás oyendo escucha esta palabra y recibes este Evangelio hoy serás diferente porque hoy mismo recibirás presencia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendito es el nombre del Señor y el versículo 21 dice la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor que fue lo que pasó que era lo que estaba con ellos la mano del Señor con quien anda Dios con los que le sirve con quien anda Dios con los que le predica con quien anda Dios con el que se queda en la televisión viendo novelas no Señor con quien anda Dios con el que anda adulterando y fornicando no Señor con quien anda Dios con el que brinca para la casa para robar no Señor Dios anda con los que hacen su voluntad los que están predicando y diciéndole al mundo como le estamos diciendo nosotros hoy que Cristo vive que Cristo salva que viene por segunda vez y nosotros le estamos esperando que Dios le bendiga y que Dios le guarde y es gloria a Dios 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 pastor Josué Masirubí Dios los bendiga Dios los bendiga a todos amén Dios los pueda bendecir con paz y salvación abundante estamos leyendo Hechos capítulo 11 voy a leer los versículos 22 y 23 dice llegado llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor estamos hablando de la historia del Espíritu Santo a través de los apóstoles amén y de verdad se ha explicado y se va a seguir explicando mucho acerca del Espíritu Santo usted hermano pastor ministro el Espíritu Santo es una persona las manifestaciones de Él Él las da al quien quiera al quien desea al quien la busque si usted es una iglesia que de verdad no le gusta las lenguas los dones de lengua los dones de profecía los dones de poder del Espíritu Santo bueno allá usted para con Dios pero Él si se los quiere dar Él se los quiere manifestar si usted amado ministro lee la historia del pentecostalismo en Norteamérica os dará cuenta que es el del 1901 del primero de enero del 1901 el Espíritu Santo bautizó a una mujer llamada Agnes Osman Dios usó esa mujer y a través de esa mujer surgieron muchos pentecostales en Norteamérica y Norteamérica usted eso lo dice la historia Norteamérica llegó a crecer bastante bastante simplemente como dijo el pastor Henry el hermano Jaluc el hermano Levi simplemente por el déjalo que se mueva por el déjalo que se mueva en la obra evangélica luz del mundo tenemos ese lema hasta que Cristo venga dejamos mover al Espíritu Santo ahora porque enfatizamos esto porque cuando el Espíritu Santo actúa el Espíritu Santo se mueve en todas las áreas cuando Él se mueve cuando se le da libertad en todas las áreas entonces como dice acá hay buenas noticias cuando el Espíritu Santo se mueve hay buenas noticias no hay malas noticias que mala noticia puede generar el mover del Espíritu Santo que mala noticia pueda pueda promover o generar el derramamiento del Espíritu Santo no puede haber mala noticia hay buenas noticias hay sanidades hay milagro hay crecimiento hay conversiones de alma etcétera etcétera naturalmente estas personas llenas del Espíritu Santo llegaron a Antioquía se derramó el Espíritu Santo comenzaron a ver las lenguas sanidades milagros y habían muchos convertidos los apóstoles dice el versículo oyeron de esa buena noticia que estaba ocurriendo en Antioquía y enviaron a Bernabé de ese cuenta que cuando se mueve el Espíritu Santo hay buenas noticias si el Espíritu Santo se mueve en su hogar habrá buena noticia habrá buen testimonio habrá santidad habrá gozo habrá salud todo eso lo produce el Espíritu Santo me escucháis amigos si usted acepta a Jesucristo usted también tendrá el Espíritu Santo el Espíritu Santo es para todos aquellos que acepten a Jesucristo Dios se lo da a aquellos que acepten a Cristo y dice la Biblia que los que estamos en el Evangelio el Espíritu Santo continuará a aquellos que permanezquemos en santidad y en obediencia dice 1 Pedro 1.2 que el Espíritu Santo también es dado a los que obedecen de modo que enviaron a Esteban también eso sucede cuando se se vea el Espíritu Santo moverse hay enviados enviaron a Esteban enviaron que perdón a Bernabé enviaron a Bernabé Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo es tremendo cuando se mueve el Espíritu Santo hay muchos enviados cuando el Espíritu Santo se mueve en usted hermano y hermana le aseguro que la carne de usted y mía está crucificada como dice Galatas 5.24 ahí dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne juntamente con sus pasiones y deseos que quiere decir eso que cuando usted está lleno del Espíritu Santo usted está dispuesto a decir amén 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 a todo lo que le envíe amén 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 a todo lo que le envíe porque el Espíritu está dispuesto cuando una persona está llena del Espíritu Santo siempre estará dispuesto a lo que lo envíe mire se lo envían a predicar va con el Espíritu Santo si lo envían si es posible ayunar ayuda con el Espíritu Santo si lo envía un clamor aclama con el Espíritu Santo inclusive si lo envían por decirlo así como Esteban lo enviaron a servir comida lo sirve con alegría lo mandan por decirlo así a vender empanada lo hace con alegría lo mandan a evangelizar lo hace con alegría porque cuando el Espíritu Santo se mueve se mueve en una vida esa vida le aseguro no se niega al servicio del Señor no se niega es imposible que se niegue no se puede negar porque obedece al Espíritu Santo Bernabé lleno del Espíritu Santo era un tremendo evangelista era un hombre sabio era un hombre de Dios y los hombres de Dios respetan obedecen se sujetan y cuando se mueve el Espíritu Santo hay enviados santos hay muchos enviados que no son de Dios eso no produce salvación eso no genera nada puro malo pero cuando es enviado por el Espíritu Santo eso genera salud eso genera progreso Esteban fue hacia allá cuando Esteban llegó a Antioquía que fue lo que vio perdón Bernabé que fue lo que vio Bernabé Bernabé dice la Biblia que vio una tremenda gracia de Dios en la iglesia de Antioquía eso es lo que produce la presencia del Espíritu Santo la gracia de Dios amigo que me escuche hay una diferencia entre la gracia de Dios y la gracia del mundo la gracia del mundo dice la Biblia que no sirve para nada es vana usted puede ser que tenga tremenda gracia por su intelectualidad por su belleza por su posesión o por su posición etc pero nada de eso lo va a salvar a usted usted necesita la gracia de Dios la gracia de Dios usted lo obtiene aceptando a Jesucristo cuando el Espíritu Santo se mueve en una iglesia hay abundante gracia cuando la gracia de Dios fluye en una iglesia en una persona pero busca estar en esa iglesia provoca asistir a esa iglesia provoca estar en esa congregación y también por último el Bernabé cuando llegó a Antioquía y vio esa bendición hermano los exhortó cuando el Espíritu Santo habla a través de una persona exhorta exhorta pero pero conforme a la palabra ¿cuál fue la exhortación? la exhortación fue que permaneciesen de corazón que permaneciesen en el Señor que no se desviaran hermanos que me escucha usted que me escucha usted no se desvíe ni a diestra ni a siniestra del Evangelio permanezca en el Evangelio trate de que usted sea un monte de Sion una persona inconmovible todos nosotros tenemos que ser monte de Sion espirituales llenos del Espíritu Santo y amigo que me escucha repito si usted quiere tener paz y gozo y alegría acepta a Jesucristo si usted acepta a Jesucristo desde ese momento su cuerpo será templo y morado del Espíritu Santo Dios los bendiga y que Dios los guarde y alabamos a Cristo gloria a Dios 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 alabado sea Dios bueno que Dios me les bendiga que Dios me les guarde me corresponde el versículo 24 y 25 y dice así el 24 porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor el 25 dice y después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía que maravilloso lo que estamos viendo algo especial en esta mañana estos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios como están haciendo la obra de Dios como se están dirigiendo por el poder de Dios después que reciben el poder de Dios después que reciben esa unción ese poder que manó del del aposento alto ahora empiezan a hacer obras extraordinarias empiezan a hacer cosas maravillosas cosas gloriosas como el Espíritu de Dios los está guiando y ellos se están dejando conducir por el Espíritu de Dios vemos como Felipe el Espíritu Santo lo guía hacia aquel Etiope y él le habla a Etiope ahora el Espíritu de Dios lo lleva a Felipe lo lleva el mismo Espíritu lo toma y lo saca de ahí y lo lleva a un lugar llamado a Soto ahora vemos como como Bernabé también está siendo usado por el poder del Espíritu Santo aquí y dice que Bernabé hombre lleno del Espíritu Santo y de fe es importante conocer esto porque el hombre el ministro de Dios tiene que tener estas potenciales estas cualidades que es el tener el Espíritu de Dios sobre su vida cuando hay un hombre que está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios pues habrá cosas extraordinarias cosas sorprendentes cosas que la gente quedarán atónica quedarán sorprendida de las cosas maravillosas que hace el hombre de Dios porque no lo hace por su cuenta sino que es guiado por el Espíritu cuando hay un hombre lleno del Espíritu Santo no se deja guiar por las emociones no se deja guiar por los apetitos carnales sino que se deja guiar por el Espíritu es Dios que lo conduce es el Espíritu Santo que lo conduce y aquí vemos en el versículo 24 como dice porque era varón lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor vemos lo que produce la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente era lleno del Espíritu Santo y de fe pero aquellas personas que a la cual él les hablaba le ministraba se agregaban también a la multitud de Jesucristo se agregaban también al cuerpo de Cristo todo el que él le hablaba no le hablaba por sus palabras no le hablaba de su mente sino que le hablaba lo que el Espíritu de Dios le administraba y lo que el Espíritu de Dios le administraba a aquella gente quedaban sorprendida quedaban totalmente impactada por el poder de Dios la cual se agregaban todos y era cada día se iban agregando 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 al cuerpo de Cristo y es lo que Dios hace luego dice la Escritura en el versículo 25 después Bernabé dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo hallándole le trajo a Antioquía Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo Saulo recordemos que Saulo con su convertimiento también este hombre con su convertimiento empezó a revolucionar la ciudad empezó a revolucionar aquella ciudad de tal manera que causó una confusión entre los líderes de los judíos que estaban ahí y ellos por esa por esa esa revuelta que causó el apóstol Pablo Saulo dice que trataron de matarle trataron de de quitarle la vida y tuvieron que reguardarle allá en Tarso en su propia ciudad tuvieron que reguardarle durante unos años pero ahora Bernabé viene y lo busca para porque porque había una urgencia en Antioquía había unos nuevos creyentes que habían aceptado a Cristo que estaban llenos del Espíritu Santo estaban llenos del fuego de Dios pero necesitaban ser doctrinados necesitaban recibir la palabra revelada de Dios y que importante es esto que el hombre de Dios se preocupe por darle una buena enseñanza a sus discípulos por darle una buena enseñanza a su congregación por darle la doctrina de Dios y que la y que la congregación quede totalmente clara de lo que es la doctrina de Jesucristo ellos estaban llenos del Espíritu Santo estaban llenos del gozo tenían el entusiasmo tenían la alegría tenían lo que produce el Espíritu Santo pero le hacía falta recibir la palabra la doctrina recibir esa palabra Dios es importantísimo que usted como creyente que usted como pastor que usted como ministro usted como hombre y como mujer de Dios se preocupe por ser lleno del Espíritu Santo que si usted mire hay personas que se ponen a hacer esto se ponen a hacer aquello practicar palabras no aquí lo que hay que practicar es la oración lo que hay que practicar es el ayuno lo que hay que practicar es la búsqueda de Dios lo que hay que practicar es acercarse a Dios para que Dios acerque a la multitud a nosotros para que Dios acerque a las personas porque Dios va a poner gracia cuando hay unción del Espíritu de Dios hay gracia en el creyente cuando hay unción del Espíritu Santo de Dios las almas se convierten los borrachos se convierten a Cristo hay una revolución de Dios hay algo especial en la comunidad en el barrio en el sector donde Dios nos llama porque porque es el Espíritu de Dios el que hace la obra en nosotros es el Espíritu de Dios el que se glorifica es el Espíritu de Dios el que hace cosas extraordinarias no somos nosotros es Dios en nosotros que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde y el Espíritu de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios me corresponde el versículo 26 y 27 dice así y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén a Antioquía gloria a Dios vemos pues ya la lectura de este libro pues que se está estudiando que es un maravilloso libro donde los primeros hechos de los apóstoles se está haciendo y se quedó como legado para todo aquel que va creyendo es un libro muy interesante que nosotros vemos aquí hermanos como la doctrina de los cristianos es abundante dice aquí el 26 y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente vemos que allí todos los que iban creyendo hermanos bueno se fueron congregando allí y se les fue enseñando la palabra del Señor que se les enseñaba bueno se les enseñaba la doctrina como debían de conducirse como debían de andar fíjense que aquí uno de ellos Bernabé que era un varón les aconsejó a seguir creyendo y honrando a su Señor porque esto era bueno ahora nosotros vemos aquí que Pablo fue llamado desde un sitio donde él estaba y para que viniera a ayudar y él fue el que enseñó a esta iglesia le enseñó la doctrina del Señor como se debía de conducir este es el trabajo que nosotros los cristianos aquí en la tierra tenemos para ayudar a que la profecía del Evangelio se cumpla lo más antes posible para que porque dice la palabra que cuando sea predicado este Evangelio del Reino a toda criatura entonces vendrá el fin nosotros vemos aquí que Dios lleva un orden muy especial porque un orden muy especial Pablo podía aquí dar las profecías que iban a dar aquellos profetas llamados Agabo y podía hacerlo pero era Dios que tenía establecido así que eran los profetas que iban a hablar nosotros vemos aquí el orden de Dios que quiere que el hombre que no conoce a Dios venga a él y le conozca que el hombre apartado de los caminos de Dios conozcan a Dios y se arrepientan para la salvación que ellos puedan tener de su alma Dios es bueno Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad vengan a Jesucristo que murió por cada uno de ellos en la cruz del Calvario para que tengan vida y vemos aquí que nos dio el Espíritu Santo el cual es el que lleva el orden de todas las cosas y que este mundo está sujeto al Espíritu Santo y es la maravillosa sabiduría que Dios nos da para entender estas cosas del Evangelio estimado amigo es la oportunidad que usted tiene hoy a través de estos matutinos de entender la palabra de Dios de mirar sus caminos como está caminando usted y que usted pueda arrepentirse y venir a los pies del Señor para que usted sea salvo Dios le bendiga y él gloria a Dios 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 me corresponde el versículo 28 del verso número 11 aquí estamos pues ya y nos 28 del capítulo número 11 que dice y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempos de Claudio estamos hablando acerca del poder del Espíritu Santo entendemos que Jesucristo al partir de la tierra dijo no lo dejaré huérfano dejaré con vosotros el Espíritu Santo el cual dará testimonio que donde separe su pueblo allí veremos su gloria y allí vemos a través de las escrituras que este hombre Claudio o Agabo dice allí que dio una palabra a través del Espíritu Santo y dice que se cumplió lo importante es que se cumplió todo lo que el Espíritu dice a nosotros se cumple quiero contarle un testimonio de algo que pasó en mi vida sucedió un día que me invitaron a uno de los barrios de acá de Guanare y invitaron a la iglesia a orar por un enfermo que tenía cáncer y llegué como siempre de último por allá y todo el mundo llegó delante orando por el enfermo y yo lo vi de lejos de verdad que habría que tener fe para oír la voz del Espíritu Santo y estando detrás ellos orando el Espíritu Santo me dijo ve y dile que esa enfermedad no es para muerte sino para el Hijo de Dios glorificarse y cuando oí la voz me quedé rezagado y pensé que era otra voz pero la segunda vez me volvió a decir y quedé rezagado todavía y de repente a la tercera me empujó y fui corriendo donde estaba donde estaba el muchacho y le puse la mano sobre la cabeza y le dije como dijo el Señor esta enfermedad no es para muerte sino para el Hijo de Dios glorificarse y sucedió que cuando pusimos la mano sobre él Dios hizo el milagro de una manera tan tremenda que escuché el milagro que el hombre se había sanado porque el Espíritu Santo había llegado así mi amigo que nosotros estamos anunciando la palabra a través del Espíritu Santo y hemos dicho a través del Espíritu Santo que Cristo viene así que usted debe de estar previsto de que Cristo viene y que Él le va a salvar si usted cree en Él que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!